¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Esoterismo Ayuda Espiritual. Los saluda con mucho gusto su amigo Roberto. Es bien sabido que los números en el esoterismo son muy importantes y cuentan con profundos significados. Y existen algunos que por sí solos y en combinación con otros, crean números más poderosos y emblemáticos, que realmente no conocemos. Es por eso, y por petición de muchos de ustedes, mis suscriptores y seguidores, que en esta ocasión les hablé del número 1, 13 y 22. ¡Acompáñenme a verlo! Esoterismo Ayuda Espiritual El significado del número 1 es considerado símbolo de la creación. El ser, la revelación y la unidad, representa su aspecto positivo, determinación, fuerza de voluntad, el liderazgo, originalidad, creación, positividad, invención y autosuficiencia. En el aspecto negativo, simboliza hiperactividad, egoísmo, obsesividad, necedad, ira, explosividad, avaricia y soberbia. Aspectos que suelen ser más marcados en una persona influenciada por este número al nacer, cuando trae consigo karma negativo de vidas pasadas. El número 1 es también representación del punto más importante en la humanidad, es decir, el punto de partida de cualquier cosa, así como también del sol. El número 1 gobierna la mente y las capacidades físicas del cerebro, así como también protege con una fuerte barrera la intimidad y el sentimiento de amor hacia los demás, para evitar ser dañado, por lo que quienes son influenciados por él, suelen tener relaciones pasajeras con un alto grado de pasión en ellas, y cuando encuentran a su pareja ideal, cambian por completo y son fieles. El número 1, usado como amuleto, puede atraer tanto los aspectos positivos como negativos, y si aparece en el tarot, al derecho, indicará presagios positivos, y al revés, presagios negativos en el ámbito señalado. Además, si lo vemos constantemente y nuestra vida va bien, indica que los aspectos positivos de ese número se incrementarán en nosotros y mejorará. Por el contrario, si lo vemos constantemente en todas partes, y en nuestra vida hay conflictos o malestares importantes, debemos tener cuidado de controlar nuestro temperamento, ya que estamos teniendo una gran concentración de los aspectos negativos del número 1 en nosotros, y si les permitimos crecer, nuestra vida se complicará aún más. El número 13, ese está estigmatizado como negativo, ya que se dice que durante los días con este número, suele suceder toda clase de situaciones que afectarán nuestra vida, como pérdidas, accidentes, despidos, etc. Aunque no es del todo cierto, pues sus verdaderos aspectos negativos son la intolerancia, la pereza y la irresponsabilidad, que se acentúan si la persona que está influenciada con este número, no lucha por corregir esos defectos de carácter. Este número está también asociada con la muerte, aunque hay que recordar que en el esoterismo, la muerte no es el final de la vida, sino que representa la trascendencia y un nuevo comienzo, además de que representa cambios y renovaciones, generalmente necesarios, que al hacernos salir de nuestra zona de confort, los consideramos o sentimos como negativos. Otros aspectos positivos del número 13 son la evolución tanto física como espiritual, la concentración y la trascendencia. Por ello la cultura maya la consideraba un número sagrado, ya que representaba las tres elunaciones o lunas nuevas de un año, que marcaban etapas importantes en sus cosechas y su vida en general. Se le puede encontrar en imágenes religiosas, como la última cena, donde trece comensales acompañaban a Jesucristo, en mitos que dicen que se crucificó a Jesús un viernes 13, y por lo tanto dicha fecha es su mal presagio. Al igual que un mismo día, la honorífica orden de los templarios fue sometida, torturada y asesinada por la Inquisición, entre otras muchas malas. Debido a que el número 13 está compuesto por el 1 y el 3, cuenta con los aspectos positivos y negativos de ambos, además de su propio significado, por lo que es un número mucho más complejo y significativo, que nos puede ayudar a mejorar o eliminar diferentes aspectos en nuestra vida para mejorarla. Los días 13, sobre todo si caen en martes o viernes, traen consigo una fuerte energía que podemos usar a nuestro favor, iniciando realizando rituales de sanación, prosperidad y abrecaminos, que serán más favorables por la energía que dichos números nos brindan. En la mitología nórdica y germánica, se le asocia a número 13 con la diosa Freya, que representaba el amor, la belleza y la fertilidad, las cuales otorgaba a quienes solicitaban su ayuda o la veneraban sin pedirle ningún favor. Si una persona se topa constantemente con este número, significa que vendrán cambios importantes y favorables en su vida, por lo que debe poner atención en los aspectos sobre los que aparece el 13, para no aferrarse a algo o a alguien que no debe hacerlo, aunque tenga mucho tiempo en un trabajo o relación. El número 22, es considerado como uno de los números maestros, los cuales son altamente espirituales, representa la construcción, realización, cumplimiento de las metas, proyectos y deseos, perseverancia, independencia, elocuencia, verdad y disciplina. Sus aspectos negativos son intolerancia a la presión, indecisión, impaciencia, nerviosismo, falta de perseverancia, sensibilidad, ambición desmedida, vulnerabilidad, y ansiedad extrema, que debemos tratar para que no se incrementen, pues nos podrían llevar a la ruina total. Las personas influenciadas por el número 22, tendrán en su vida grandes lecciones de responsabilidad, esfuerzo y trabajo, que los harán trascender incluso antes de abandonar su cuerpo terrenal. Pero si caen en las tentaciones, y no luchan contra los aspectos negativos de este número, sucederá todo lo contrario, les tomará varias vidas para poder lograrlo. Si una persona ve el número 22 constantemente, quiere decir que los espíritus protectores y las deidades, están tratando de llamarnos atención, para que tengamos más y mejores oportunidades de tener una vida perfecta, y notemos tanto las señales de lo que debemos aprovechar, como de las cosas que debemos protegernos o dejar atrás. ¡Hey! No olvides suscribirte y darle me gusta. Aprovecho este medio para invitarlos a que se suscriban a mi canal secundario, el cual se llama Oración Espiritual. Ahí podrán encontrar toda clase de oraciones poderosas para la prosperidad, para alejar personas, para el dinero, para la salud, etc. Dejo un enlace en la descripción de este video y al final de esta plantilla. Apóyeme en este sentido, para que yo pueda seguir continuando haciendo este tipo de material audiovisual, y compartirlo con ustedes. Gracias por su apoyo. ¡Pues bien amigos! Esto sería todo. Esta fue una breve explicación del significado de los números 1, 13 y 22. Si tienen alguna duda o pregunta, saben que me la pueden hacer en los comentarios o por medio de mis redes sociales. Los enlaces están en la descripción del video. Si les ha gustado este video, les pido de favor que me regalen un me gusta, que lo compartan con sus amigos, y que se suscriban a mi canal, accionando la caparita que se encuentra a un lado, para que en cuanto yo suba un video nuevo, se les notifique, y no se espera ninguno de ellos. Todo esto me ayuda demasiado para que yo continúe, realizando este tipo de material audiovisual, y compartirlo con ustedes. De la misma forma los invito a que vean la plantilla final de este video. Ahí podrán encontrar canales y videos que les pueda interesar. Este es mi canal, Esoterismo Ayuda Espiritual. Que Dios los bendiga, y hasta la próxima. Otros videos que te pueden interesar. Suscríbete, y sígueme en mis redes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!